Por la sexta avenida, zona 1 de San Pedro Zacatepeques, suscitó un percance vial por un piloto que aparentemente conducía a excesiva velocidad y en supuesto estado de ebriedad, lo que provocó que empotrara su vehículo en otro automotor. Según hipótesis, el piloto que no fue identificado con anterioridad había atropellado a un motorista, pero por darse a la fuga provocó daños materiales en otro vehículo. Vecinos del sector llamaron a los elementos de la Policía Nacional Civil para que el responsable se hiciera cargo de los daños ocasionados, quien minutos más tarde fue trasladado a la subestación policial para solventar su situación legal. Laтовenture de la Policía Nacional ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!